El presidente francés cobró venganza contra Donald Trump y humilló a su hija Ivanka en pleno G20. ¡Felicidades hasta Quintana Roo! A nuestros amigos de bovinos Churrascaría por su décimo aniversario. Cuando vayas a Cancún o Playa del Carmen puedes visitarlos y disfrutar de la mejor experiencia culinaria de Brasil. Con una fusión de cocina internacional. Aquí abajo te dejo su página de Facebook y el Instagram. No puedes dejar de visitarlos y recomendarlos. Gracias bovinos Churrascaría. Diez años satisfaciendo tu instinto. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otro video con Toño Villamil. Toño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Nacho, buenas tardes. Y el día de hoy vamos a hablar sobre cómo el presidente francés, Emmanuel Macron, cobró venganza personal incluso, humillando a la hija de Donald Trump, Ivanka, filtrando un video que ha generado una serie de memes y burlas interminables allá en Estados Unidos y bueno, en todo el mundo. Y aquí nos va a contar Toño Villamil. De entrada, ¿por qué se están peleando Estados Unidos y Francia? Bueno, en particular los presidentes. ¿Y qué llevó a esta humillación personal? Porque pues parece que hubo algo más o menos igual en la parte de Donald Trump. Cuéntanos Toño. Bueno Nacho, todos pensamos que la nota, digamos la anécdota del G20 sería el gesto feo que tuvo Donald Trump con el presidente español. O de Lorena que se siente, ¿no? Pero el Palacio del Eliseo sacó un video en Instagram este fin de semana que le ha dado la vuelta al mundo, como se dice, en el que se puede ver a Ivanka Trump en una cena, en una reunión en la que están, bueno, en un circulito, están la primera ministra británica, Teresa May, está también Daniel Macron, está Macron de Francia, está Justin Trudeau de Canadá y está la de, como tú bien dices, la directora del Fondo Monetario Internacional, Cristian Lagarde. Están las cuatro platicando ahí y se observa que Ivanka, pues no está en el círculo, sino que se mete, se intenta meter. Sí, sí, llega, ¿no? Y así como que a platicar sin ser invitada y Teresa May, bueno, pues ahí sigue platicando, intenta intercambiar algún comentario con Ivanka y bueno, ahí el gesto de Cristian Lagarde la verdad es que bastante sorprendida, incómodo, entre sorprendida e incómoda y como que desde ya no, ¿no? Podemos ver el video, ¿no? Sí, vamos a ver. Pues, caray, qué pena ajena, ¿no? O sea, metiéndose en la conversación, ¿no? Entre jefes de Estado, dirigente del FMI, alguien que realmente, pues, no tiene más que ser hija del presidente norteamericano. Pero lo relevante es, ¿quién lo filtró, no? Fue la cuenta institucional de los campos elíceos de Francia. O sea, no fue algo casual, fue un golpe de Macron. Sí, eso es un, evidentemente es un golpe decidido y dedicado a Donald Trump. Y es además, porque el margen ha hecho de que, bueno, uno personalmente no debería meterse a una discusión en la que no está invitado, ¿no? Claro. De lleno, te vas acercando poco a poco y si tú ves que te aceptan en la conversación, te metes y no saludas y te retiras, ¿no? Y, bueno, aparte de eso que Ivanka no hace con ese protocolo, tampoco cumple con los protocolos oficiales. Son jefes de Estado, primeros ministros que están conversando sobre temas y ella es asesora, en todo caso, asesora del presidente. Así es. No tiene el cargo, no tiene el rango para ver, pero bueno, así ocurrió esto. Pero, ¿cómo empezó todo ese rollo? Por esa anismadversión para que Francia se haya vengado así de Estados Unidos. Sí, Macron toma revancha porque ya hay antecedentes de desplantes de Donald Trump. Vamos a revisar algunos. Por ejemplo, Nacho, vamos a ver este video que es de julio de 2017, Nacho. Es un video en el que Trump llega a visitar al presidente francés y a sus esposas. Entonces, aquí vamos a ver qué ocurre con el apretón de manos entre Trump y la esposa del presidente Macron. No me digas, qué pena ajena, ¿no? O sea, ese tipo de gestos como que empezaron a generar un problema. Sí, Nacho. Y además, el punto no es el video. Pudo haber sido un error. Trump saluda así. Trump tiene una manera muy descortes de saludar. Al final, como que te quiere y no te quiere saludar, ¿no? Y entonces te deja ahí con la mano como que, bueno, eso. Ya vimos el video. El punto es que el video corrió por todo el mundo. Ajá. Entonces, no pasó de la simple anécdota de que, ah, bueno, pues no se dice. Sino de que todo el mundo le puso, ay, mira lo de la grosería de Trump a la mujer de Macron, ¿no? Entonces, de ahí se conoció, bueno. Pero no fue la única grosería, Nacho. De ahí, bueno, Francia arma todo un evento para celebrar los 100 años de, este, el fin de la Primera Guerra Mundial, de la Gran Guerra, de 1918, del año pasado, en 2018, se celebran sus 100 años. Van todos los líderes del mundo, Putin, Angela Merkel, Macron, y va Trump. Ok. Y Trump empieza a hacerles feos. El primer principal feo es el evento principal, que es el foro sobre la paz de París, en París. Entonces, no va Trump, decide que no va a ir. Trump se hace a un lado, no acude, y se va a un cementerio donde están caídos estadounidenses. Ok. Ahí participa en un evento, y todavía se da el lujo de decir, este ha sido el momento cumbre. Cuando en realidad el momento cumbre era el foro de París, el foro sobre la paz. Y donde estaba el anfitrión era Emmanuel Macron, ¿no? Sí, entonces como que se enojan, ¿no? Y entonces, bueno, ya hubo problemas. Después de eso, en el mismo, en los mismos aniversarios de estos, los líderes mundiales van al arco del triunfo, y se suben todos a camioncitos que el Palacio del Eliseo había destinado. Ok. Ahí ves a todos los líderes, a Merkel, a Putin, a Macron, etc. Y Trump decide que no va. Él llega en su limusina, aparte, que por pretextando ocasiones de seguridad, etc. El caso es que no se junta ahí. Con la raza. No se junta con la chusma. Con la plebe. Híjole. Sí. Y bueno, otra vez los desplantes, ¿no? Último desplante. Macron, cuando acude a Estados Unidos a la Casa Blanca, y todavía había, y aquella reunión con Trump, fue muy famosa porque abrazos y apapachos. Sí, que sí que hace. Así que nos queremos mucho, siembran un arbolito ahí, etc. Un árbol traído precisamente de los bosques, de un bosque, que es el bosque Biló, que es donde más soldados norteamericanos cayeron. Ah, ok. Entonces, es algo... Muy representativo, ¿no? Muy representativo. Lo lleva Macron, lo siembran, etc. El árbol ya no está en la Casa Blanca. Entonces, sí, otro golpe. Uy, pues qué desprecio, ¿no? De Estados Unidos a Francia. Sí, sí, la verdad que... Es un aliado natural. Pero ya el golpe definitivo de Trump contra Macron, el definitivo fue, después de que en noviembre, el 11 de noviembre fue a estos 100 años del fin de la Primera Guerra Mundial, a la semana Trump regresando, se aloca, se descontrola en Twitter. Ya ves que, de pronto, no sabemos qué ocurre tras bambalinas ese, quizás sea el gran argumento cinematográfico, o el gran libro, que esperamos a ver en qué momento es que Trump se aloca y empieza a tuitear, ¿no? O sea, qué es lo que lo dispara, ¿no? ¿Cuál es su efecto disparador? Bueno, pasa esta semana, Nacho, y tuitea contra Emmanuel Macron, una semana después de haber estado en Francia. Caray, increíble. Dice, Emmanuel Macron sugiere construir su propio ejército europeo para proteger a la Unión Europea de Estados Unidos, China y Rusia. Pero, dice Trump, pero fue de Alemania en la Primera y Segunda Guerra, o sea, que Europa cayó a manos de los alemanes. Y dice el tuit, ¿qué tal le fue a Francia? Y tú haces burla, estaban empezando a aprender alemán en París, cuando llegó a Estados Unidos. A salvarlo. Entonces, ahí le exigieron, paguen a la OTAN, porque Francia está como que, no hay que darle a la OTAN, sino que hay que darle a la Alianza Atlántica. Entonces, ahí fue ya como que la acabose. O sea, fue una serie de insultos y humillaciones de Estados Unidos a Francia, y ahora se la tenían bien guardada, y entonces Francia aprovecha el G20 y usa la hija de Donald Trump, pum, para darle una buena humillada. Porque la verdad es que se están burlando mucho, y porque una serie de memes buenísimos, ¿no? Sí, sí, los memes han corrido por todas las redes. Y también la pregunta es, bueno, ¿y qué hace Ivanka en un lugar, hay puros jefes de Estado, cuando, por ejemplo, ¿dónde está Mike Pompeo o los demás, no? ¿Qué hacía ella? ¿Qué es que es asesora? ¿Asesora de qué? O sea, ¿qué es lo que tiene ella? Y también eso es lo que se ha empezado mucho a debatir en Estados Unidos, honestamente, el rol de Ivanka Trump, de la hija de Donald Trump. Sí, Nacho, y la verdad es que le pega la venganza, además dicen que la venganza se sirve frío, y bueno, Macron se esperó dos años de agravios, de ataques, de desplantes, de todo, y pegó en donde tenía que pegar, porque es, digo, la comidilla con Ivanka, bueno, estamos viendo todos estos memes, ¿no? Donde está con este, al lado de John Lennon y Yocó, ¿no? Este otro que está buenísimo, junto a Churchill, Stalin y Roosevelt, ¿no? Está ahí, este, y bueno, aquí están todos los memes, ¿no? De Ivanka, pero es difícil creer que Macron no vio ese video. Claro. Macron no vio Macron. Y lo autorizó. Y lo autorizó. Y de su cuenta, para que también quedara claro que fue, porque es la cuenta de Campos Eliseo. Sí, del Palacio del Eliseo, ¿no? Entonces, es la cuenta. Del gobierno francés. Claro. Y bueno, pues ahí está. Estamos muy buenos. Gracias, Toño. Vamos a pedirte, Nacho. Que tengan un buen día, y nos vemos en el próximo video.